hola amigos en este vídeo vamos a realizar esta animación que están viendo en pantalla esta animación es únicamente programada con javascript no utilizamos ningún framework especial ninguna plataforma especializada en trabajar con animaciones solamente con javascript código puro va inicia javascript entonces aunque parezca que los peces están tomando sus propias decisiones con respecto a donde ir porque van nadando se devuelven y van generando ciertas curvas en el espacio la verdad es que esto es bastante fácil de programar si sabemos manejar lo que son rectores y simulamos un poquitico lo que es la gravedad estos estos lotos simulan ser como planetas y los peces son como asteroides entonces lo único que hago es atraerlos hacia cada uno de los de los lotos y por medio de una ecuación los peces empiezan a nadar con estas trayectorias pero es la misma matemática que utilizan los los satélites girando alrededor de un planeta y la verdad es que esto no es la trayectoria no es tan difícil de programar lo más difícil de programar acá es los efectos de rotación traslación escalación de imagen así que pero bueno vamos a empezar bueno acá como pueden ver tengo las imágenes ya preparadas simplemente las subo y estas imágenes van a ser las que vamos a utilizar para trabajar con estas animaciones entonces lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta a esta carpeta le voy a dar el nombre de animación de peces ahora simplemente esta carpeta la van a arrastrar dentro de visual studio code y una vez que la tengan arrastrado dentro de visual studio code aquí ya vamos a poder programar todo lo que va a ser nuestro proyecto para realizar esta animación esta animación la vamos a hacer vamos a realizar con ayuda de p5 js porque esta librería p5 js está especializada en trabajar con imágenes transformaciones dibujado primitivo y todo esto con respecto a un canvas entonces lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña de download de p5 js y acá van a poder encontrar diferentes módulos para que puedan utilizar la librería ya sea la librería de forma local o la librería de forma web entonces la que vamos a utilizar es la cdn simplemente selecciono esta y ahora voy a copiar aquí el enlace una vez copiado el enlace voy a venirme para el index.html y bueno acá me equivoqué en lugar de index.html le coloque index.js simplemente lo renombro y ahora coloco la estructura básica del html y una vez colocada la estructura básica del html simplemente le voy a colocar acá un título correspondiente por ejemplo animación de peces y ahora con una etiqueta script y un src voy a importar lo que es la librería de p5 js de esta forma ya puedo acceder de forma rápida a lo que es código p5 js ahora p5 js tiene dos funciones básicas una es la función setup y otra es la función draw entonces para poder trabajar aquí código javascript dentro del html sin necesidad de declarar otro módulo vamos aquí a declarar una etiqueta script dentro de dentro de esta etiqueta script vamos a poder programar código javascript de forma rápida y sencilla ahora simplemente vamos a declarar acá la función setup y la función draw la función setup se ejecuta una única vez y la función draw se está ejecutando constantemente porque es la que se encarga de la lógica del dibujado preciso en el canvas la función setup es principalmente para inicializar y declarar nuestras variables entonces por ejemplo acá vamos a inicializar un canvas vamos a decirle aquí vamos a ser llamada la función create canvas y lo vamos a inicializar con un tamaño de 500 x 500 y ahora le vamos a dar un fondo negro esto lo hacemos con la función de background y le pasamos de parámetro black de de esta forma tendríamos que visualizar lo que es un canvas pintado de negro tras cada dibujado de fotograma entonces nos vamos a ir para las extensiones de live server y acá vamos a buscar la extensión live server una vez que la tengan instalada van a poder hacer lo siguiente le doy un clic derecho sobre el html y ahora seleccionan open willet server y una vez que abran esto podrán ver de que aquí tenemos un canvas pintado de negro esto significa que nuestra librería de p5 js que voy a ir importada y que hicimos correcto uso de la función setup y la función draw ahora simplemente me van a cargar aquí buscar una imagen para la flor de loto la voy a seleccionar y ahora en la página de pixel r.com voy a subir esta imagen para borrarle el fondo como pueden ver con inteligencia artificial el fondo ha sido borrado exitosamente simplemente voy a descargar y ahora voy a abrir aquí una pestaña imgbb que es un servidor web bastante bueno para alojar imágenes y voy a arrastrar aquí lo que va a ser la imagen de flor de loto la voy a copiar va a copiar la url y ahora la voy a importar aquí en lo que va a ser el preload preload es una función de p5 js que se encarga de gestionar de forma efectiva lo que va a ser la carga de los de los archivos multimedia antes de empezar con lo que va a ser el dibujado del canvas esto es bastante bueno porque en javascript la carga de las imágenes y de los sonidos es asíncrono entonces preload lo que se encarga de hacer es asegurarse de que las imágenes y los sonidos aunque se carguen de forma asíncrona permita una correcta gestión para la carga de esto y que no se vayan a crear de forma rara y genere una especie de efecto de flickering al momento en que nosotros estemos trabajando con estas supuestas imágenes así que bueno lo primero que vamos a hacer es declarar un objeto que se llama img este va a contener todas las imágenes del proyecto y le vamos a decir que va a ser un objeto y acá entonces vamos a declararle un objeto una propiedad que va a ser loto y va a ser equivalente a load image y le vamos a pasar la url que acabamos de copiar esta va a ser la imagen de la flor de loto la que se va a encargar de servir de punto de gravedad para cada uno de los peces para que los peces mantengan girando alrededor de este punto de gravedad entonces ahora una vez que tengamos esto vamos a definir lo que va a ser la imagen de loto pintada en el canvas entonces vamos aquí a declarar a ser llamado a la función image le vamos a pasar la imagen de la flor de loto y la vamos a dibujar en la posición 0.0 nos vamos para nuestro proyecto pueden ver que aquí de forma correcta se está dibujando la imagen pero ahora vamos a darle un tamaño más pequeño por ejemplo de 100.100 esto lo hacemos pasándole otros dos argumentos a image entonces le pasamos 100.100 y pueden ver que ya se está viendo mucho mejor pero me parece que 100.100 la distorsiona entonces vamos a colocarle 130 en x y ya se ve muchísimo mejor porque esta es una imagen rectangular y no una imagen cuadrada así que bueno ahora les voy a mostrar algo en el reference de p5js si nos vamos para el reference van a poder encontrar lo que va a ser una función que se llama apply matrix entonces simplemente voy a seleccionar esta y me voy a dirigir para acá y pueden ver que aquí hay algunos ejemplos de cómo se aplica el apply matrix como les dije esta animación no es tan sencilla necesita un manejo adecuado de vectores y de matrices entonces vamos a aplicarle una matriz aquí con las siguientes instrucciones primero vamos a pasarle una diagonal de unos 1001 para que el escalamiento no sufra ningún tipo de transformación sino que sea la misma la misma escala y ahora le vamos a decir que width dividido entre 2 y height dividido entre 2 nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver que acá de forma adecuada el loto se está viendo en el centro del canvas pero hay que centrarlo totalmente para que el centro del canvas y el centro de la imagen sea el mismo esto es bastante sencillo simplemente acá vamos a restarle 130 dividido entre 2 y vamos a restarle 100 dividido entre 2 nos vamos para el proyecto y pueden ver que ya tenemos aquí lo que es una imagen correspondiente para esto porque le restamos 130 porque 130 es el nuevo ancho de la imagen y 100 es el nuevo alto de la imagen por eso es que le restamos 100 y 130 dividido entre 2 o sea le estamos restando la mitad de la imagen y estamos centrando esto de esta manera ahora vamos a hacer de que como esto va a estar en agua vamos a hacer de que la imagen pueda crecer y de crecer un poquitico con respecto al paso del tiempo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar acá coseno de frame count y seno de frame count o bueno vamos a colocar en ambos seno, seno de frame count y seno de frame count nada más para nuestro proyecto y pueden ver que acá esto está haciendo un efecto de flickering de y de escala con respecto a el tiempo o sea y simplemente para que esto no haga esto de esta manera vamos a coger y vamos a sumarle uno al seno y vamos a dividir el frame count por ejemplo en 20 nos vamos y pueden ver que ahora esto ya está haciendo un efecto mucho mejor pero tenemos que hacer de que el seno tenga un rango mucho menor por ejemplo vamos a dividirlo entre 3 nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver que esto ya está haciendo como un efecto de crecimiento y de decrecimiento vamos a dividirlo entre 10 y se ve mucho mejor ahora si parece como si estuviera sobre las olas del agua así de esta forma hemos programado lo que es el efecto para el loto como si estuviera sobre el agua vamos a cargar lo que va a ser la textura del agua para que eso sea mucho mejor entonces acá vamos a colocar agua dos puntos load image nos vamos a ir para el link correspondiente para la imagen del agua lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá ustedes pueden escoger la textura que ustedes quieran si de pronto requieren quieren la misma que yo tengo en la descripción les voy a dejar el link directo para estos proyectos para que ustedes puedan ir y copiar las imágenes correspondientes y puedan seguir con lo que va a ser la generación de esta animación por medio de este tutorial para que puedan seguirlo de forma correcta en la descripción va a estar el link correspondiente para cada una de estas imágenes ahora vamos a declarar acá un push pop para poder dibujar lo que va a ser el agua entonces esto sería con img de agua lo vamos a dibujar en la posición 0.0 y con un ancho de width y un alto de height nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver que eso está funcionando correctamente listo ahora le vamos a aplicar lo que va a ser una especie de animación especial para determinar lo que va a ser la velocidad de movimiento del agua porque me parece que se está moviendo bastante rápido entonces lo primero que vamos a hacer acá es pausar el agua con img punto agua punto pause ahora le vamos a decir a img que va a tener un un frame actual esto lo vamos a igualar a 0 y ahora acá en el push pop vamos a decir que vamos a modificar el frame de la imagen con un entero correspondiente a 0.5 por img punto actual frame y actual frame lo vamos a incrementar en 1 y ahora le vamos a decir actual frame que se va a hacer una división modular bueno acá tenemos un error porque en realidad tendríamos que hacerle llamado a la propiedad del agua entonces sería punto agua acá en el actual frame punto agua en el set frame punto agua en el actual frame de acá y ahora en el actual frame de agua vamos a hacer una división modular con agua punto num frames nos vamos a ver el proyecto y acá esto no está funcionando bien vamos a ver qué está sucediendo vamos a quitarle la pausa vamos a refrescar y tampoco está funcionando ah bueno acá en imagen del agua acá no hizo falta llamar a imagen del agua en el set frame entonces simplemente lo modificamos nos vamos para acá y pueden ver de que está funcionando correctamente ahora acá en int no le vamos a multiplicar por nada sino que el actual frame vamos a sumarle 0.1 nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver de que ahora el agua se está moviendo mucho más lentamente se está moviendo de mejor manera pero el loto se está moviendo como muy rápido entonces vamos a ralentizarlo dividiendo acá por 40 nos vamos y pueden ver de que ya se está moviendo mucho mejor ya está creciendo y decreciendo de una mejor manera así que ahora esto lo vamos a cortar y lo vamos a pegar por acá en una función que se llama dibujar loto y vamos a hacer llamado a la función de dibujar loto y también vamos a declarar acá una función que se llama dibujar agua vamos a cortar esto de acá y lo vamos a pegar en dibujar agua y ahora al agua le vamos a dar transparencia con dragwin context.global.alpha igual a 0.1 nos vamos para el proyecto y aquí no se está viendo nada esto es porque aquí en la función draw nos hace falta hacer llamado a dibujar agua entonces hemos llamado a dibujar agua y pueden ver que ya se está viendo más o menos lo que es la textura del agua pero vamos a cambiarlo el fondo del estanque de negro a blanco con white y vamos a cambiarle la velocidad de reproducción por ejemplo a 0.2 ahora vamos a hacer una función para dibujar los peces y vamos a hacerle el llamado después de dibujar el agua bueno en realidad tendría que ser antes para que el agua se dibuje encima de los peces y genere la correcta textura entonces ahora ya que tenemos la función de dibujar peces vamos aquí a cargar lo que va a ser la imagen del pez entonces va a ser igual a load image nos vamos a ir para la url correspondiente la vamos a copiar y la vamos a pegar acá dentro de lo que va a ser la imagen del pez ya tenemos esto organizado de forma correcta así que ahora vamos a dibujar el pez simplemente vamos a hacer un push pop dentro de esta función y ahora le vamos a decir que se va a trasladar a donde está el mouse x y el mouse y y la imagen la vamos a dibujar la imagen del pez en la posición 0.0 así que ahora ejecutamos nos vamos al proyecto y pueden ver que de forma correcta se está viendo el pez en la posición del mouse el pez se tendría que empezar a mover de forma inteligente para que el efecto se vea más natural y no se vea tan artificial entonces lo que vamos a hacer es ahora vamos a declarar aquí una clase pez va a tener un constructor y va a tener una función de dibujar esta función de dibujar va a contener lo que tiene la función de dibujar peces y ahora este va a dibujar pez por pez en cambio de dibujar peces va a dibujar todos los peces a la vez ahora ya que tenemos esto vamos a decirle a la posición del pez que va a ser igual a un create vector con un ángulo que va a ir desde 2 o sea que va a tener un ángulo aleatorio de 2pi con un radio de 100 y su aceleración va a ser un create vector vacío o sea no va a tener aceleración simplemente es para que nosotros podamos probar si esto está funcionando correctamente ahora vamos a aplicarle aquí una matriz correspondiente para esto vamos a darle una escala por ejemplo de 0.2 colocamos aquí 0.2,0,0,0,0.2 así de esta forma le damos una escala rápida a lo que va a ser el x y el y y ahora ya que tenemos el x y el y escalados vamos a darle la traslación a la posición del mouse que será con mouse x y mouse y ahora acá lo que haremos será declarar un arreglo de peces declarando ya el arreglo de peces simplemente vamos a tener que agregar un pez nuevo que va a ser peces.push le vamos a agregar un new pez pero acá pez lo coloque con p minúscula entonces lo va a cambiar por una p mayúscula para que sepa que esto es una clase y no una variable entonces new pez con la p mayúscula ya nos vamos para nuestro proyecto ah pero acá nos hace falta la función de de implementar la función de dibujar peces esto es fácil porque simplemente con un for en el for recorremos cada uno de los peces y lo dibujamos de esta manera con un for off y ahora ya que tenemos esto simplemente nos vamos para el proyecto y miramos pueden ver de que acá tenemos un pez pequeño ya no está tan grande se ve mucho más adecuado y ahora aquí vamos a hacer de que los peces tengan un tamaño aleatorio va a tener entonces una escala this.escala va a ser igual a random entre 0.2 y 0.5 y aquí le vamos a pasar la escala tanto en x como en y en la matriz y ahora si pueden ver de que ya tenemos un pez de un tamaño diferente aleatorio para hacer de que los peces tengan colores aleatorios les voy a mostrar aquí una función que se llama vRotate vRotate es una función que coge la imagen y la cambia de tono entonces vamos a definir también acá un tono aleatorio vamos a definirle this.u y va a ser igual a random entre 0 y 360 vamos a decirle aquí en el dragon context antes de dibujar la imagen que vamos a aplicarle un filtro donde vamos a decirle que el uRotate va a ser igual a this.u concatenando la unidad de este grado y aquí uRotate tiene que estar separado por un guion de esta forma ya le decimos al computador de que cada imagen cada vez que cargue un pez nuevo va a tener un color diferente y pueden ver que esto se cumple porque acá refresco varias veces la página y la imagen del pez es siempre de un color diferente pero entonces acá vamos a tener que hacer algo para poder calcular lo que va a ser la aceleración vamos a tener que definir una variable que se va a llamar ángulo de inicio y va a ser un número aleatorio entre 0 y 2pi y ahora acá en p5.vector.fromAngle le vamos a pasar el ángulo de inicio y a la aceleración le vamos a decir que va a ser 1.1 por ejemplo ahorita lo cambiamos pero entonces acá entonces en la apply matrix vamos a tener que decirle que ya no se va a mover a la posición del mouse sino que se va a mover a la posición del pez que sería dis.position.x y dis.position.y ya con esto vamos a decirle a la posición que le vamos a sumar la aceleración esto sería con dis.position.add y le pasamos la aceleración de parámetros dis.aceleración ahora nos vamos para el proyecto y pueden ver que acá el pez se está moviendo por sí solo vamos a decirle aquí a la posición que le vamos a adicionar el centro del canvas que esto sería con dis.position.add le pasamos width dividido entre 2 y height dividido entre 2 así el pez ya no va a iniciar en la esquina superior izquierda sino que va a iniciar de forma aleatoria con respecto al centro del canvas y pueden ver que esto está funcionando correctamente y ahora vamos a decirle a la aceleración que le vamos a adicionar un ángulo, un vector con un ángulo correspondiente entonces esto sería con p5.vector.fromAngle y vamos a calcular el ángulo entre la posición y el centro del canvas para calcular la posición entre entre el pez y la posición y el centro del canvas esto es bastante fácil porque sería simplemente hacer llamado a la función atan2 y de primer parámetro le pasamos dis.position.y menos height dividido entre 2 y el segundo parámetro le pasamos ahora con respecto a la x que sería lo mismo pero en lugar de y le colocamos x y en lugar de height le colocamos width ahora si nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver que esto ya está funcionando pero el pez se está yendo hacia afuera entonces vamos a tener que definirle un ángulo, un radio negativo entonces vamos a definirle por ejemplo 0.01 ejecutamos y pueden ver que el pez ya está moviendo alrededor del loto pero la aceleración vamos a tener que modificarla para que el pez no se mueva tan rápido sino que se mueva más bien lento entonces aquí vamos a tener que decirle dis.aceleración.copy vamos a copiarla y ahora vamos a multiplicarlo por 0.5 vamos a ejecutar y pueden ver que ya el pez se mueve mucho más lento se mueve un poquito más natural pero todavía se mueve muy extraño así que vamos a tener que modificarle lo que van a ser los parámetros para modificar esto vamos a hacer que rote con respecto a la dirección en la que se está moviendo la dirección la da la aceleración entonces esto le colocaríamos acá antes del apply matrix dis.aceleración.heading nos vamos a ver el proyecto y pueden ver que ahora el pez ya está rotando de una manera más adecuada pero se está moviendo perpendicular no está rotando correctamente sino que está moviéndose perpendicular entonces le vamos a a restar pi medios le restamos pi medios y ahora pueden ver que el pez ahora sí se está moviendo en la dirección hacia donde se está desplazando ahora ya con esto lo que haremos será decirle a la aceleración que va a iniciar con un vector tangente al círculo esto sería de la siguiente manera menos seno del ángulo inicial coma seno coma coseno del ángulo inicial inicialmente nosotros tenemos la función para el círculo coseno coma seno pero si le sacamos la derivada a cada uno de estos puntos a cada una de estas funciones nos quedaría menos seno coma coseno entonces así con la derivada de la de la trayectoria obtenemos lo que es una recta tangente con esta recta tangente nos aseguramos de que los peces inicien como con una trayectoria diferente y no que vayan a iniciar con una trayectoria que vaya en dirección hacia el hacia el loto entonces ahora nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver que acá el pez ya toma un movimiento un poco más natural simplemente hay que seguir le dando detalles a esto entonces por ejemplo acá en lugar de punto mult lo vamos a quitar y pueden ver que ya se ve mucho mejor pero pero el el radio de la aceleración lo vamos a multiplicar por 10 entonces ahora nos vamos y pueden ver que aquí ya se genera un pez pero que se está moviendo muy rápido pero se está moviendo de una forma mucho más natural que ahorita lo único es la velocidad entonces para esto vamos a multiplicar nuevamente el vector de aceleración por 0.1 y ahora sí pueden ver que ya el pez se está moviendo alrededor del loto como si estuviera atado con un un péndulo y este movimiento circular se lo dio la aceleración inicial la aceleración inicial de menos seno coma coseno ahora se lo vamos a multiplicar por ejemplo por 0.2 simplemente por calibrarlo listo ahora vamos a agregar más peces por ejemplo 10 entonces vamos a venirnos para acá para el setup y vamos a encerrar esto en un for que va a ir desde 0 hasta 9 y vamos a en cada iteración le vamos a agregar un pez nuevo ahora nos vamos para nuestro proyecto y pueden ver que ya tenemos muchos peces girando alrededor de este loto pero esta aceleración la vamos a colocar bueno este radio lo vamos a colocar aleatorio lo vamos a colocar entre 50 y 300 ejecutamos y pueden ver que ya se ve mucho mejor se ve mucho más distribuidos los peces y acá el tamaño del canvas se lo vamos a modificar por ejemplo de 500 de ancho a 800 de ancho y esto ya se ve mucho mejor ya tenemos peces girando alrededor del loto y como pudieron ver esto aunque no es tan fácil de programar tampoco ha sido tan difícil es decir una ecuación es la que se ha encargado de darle este tipo de movimiento pero acá pues le vamos a dar una aceleración aleatoria también entonces esto va a ir entre 10 y entre menos 10 y 10 y vamos a irnos a ver el proyecto a ver que tal está funcionando y listo acá pueden ver que ya los peces se mueven de una manera más aleatoria pero hay unos que están girando de una manera muy extraña muy artificial tenemos que arreglar esto para arreglar esto antes vamos a decirle acá que vamos a hacerlo girar con un con un módulo aleatorio entre 5 y 10 pero entonces acá vamos a multiplicar esto por un aleatorio que le va a dar un sentido hacia la izquierda o hacia la derecha de forma aleatoria esto lo hacemos acá este random multiplicándolo por un por lo siguiente si random es menor a 0.5 entonces vamos a multiplicar por menos 1 de lo contrario vamos a multiplicar por 1 encerramos esto entre paréntesis y lo multiplicamos por el random entre 5 y 10 ejecutamos y como pueden ver ya unos están girando hacia la derecha y otros están girando hacia la izquierda esto está funcionando correctamente y aquí ya tenemos listo lo que es una una programación adecuada de los peces girando alrededor de un loto ahora vamos a duplicar esto vamos a simplemente para tener una referencia de lo que teníamos en un principio aquí acaba el primer módulo que es el módulo de movimiento circular vamos a generar movimientos más aleatorios que ya no sean circulares entonces voy a duplicar aquí el módulo y de nombre le voy a colocar varios pétalos listo ah bueno acá hay un fenómeno cuando nos salimos de la pestaña y volvemos nuevamente acá los peces se quedan quietos esto es un error que vamos a arreglar en el siguiente módulo entonces acá pero antes de arreglar este error de que los peces se quedan totalmente quietos pero se siguen moviendo en la trayectoria entonces vamos a agregar aquí un loto un arreglo de lotos va a ser igual a un arreglo vacío y ahora vamos a decirle al loto que va a agregar un new loto con punto push new loto pero el new loto no lo hemos programado entonces vamos a programarlo acá esto sería con un class loto y le vamos a agregar un constructor this.x va a ser igual a un random entre width y this.y va a ser igual a un random entre height esta función de dibujar loto la vamos a cortar y más bien aquí vamos a recorrer con un for off cada uno de los lotos y le vamos a decir que se dibujen ahora aquí en la clase de loto vamos a obtener lo que será una función para dibujar y pegamos aquí lo que teníamos anteriormente y vamos a cambiar los parámetros por ejemplo ahora esto ya no tendría que ir entre width dividido entre 2 sino entre this.x y este igual this.y ahora le damos clic derecho open with a server y acá se nos genera un error esto es porque loto no está definido aún entonces nos vamos a esta variable le vamos a colocar la S que nos hizo falta y ahora ya con esta S que nos hizo falta vamos a ejecutar y pueden ver que esto está funcionando de una manera adecuada ellos siguen girando alrededor de el centro a pesar de que loto ya está en otra posición entonces lo que vamos a hacer es a esta función de aceleración la vamos a cortar y la vamos a pegar acá dentro de un for off que va a recorrer cada uno de los lotos y ahora en lugar de este height dividido entre 2 vamos a colocarle l.y y este width dividido entre 2 vamos a colocarle l.x ejecutamos y pueden ver que esto está funcionando de manera correcta ya los peces están trabajando están girando alrededor de este loto que hemos agregado pero vamos a hacer de que esto se agregue de una manera más adecuada vamos a generar aquí tres lotos y vamos a decirle en el constructor que vamos a obtener unos quiebres y un índice los quiebres es para para quebrar un círculo en varias partes entonces esto sería simplemente la ecuación del círculo que sería coseno multiplicado por y de parámetro le pasamos el índice de 2pi dividido entre quiebres y el radio del círculo sería por ejemplo 120 lo mismo hacemos para acá pero en lugar de coseno le pasamos seno y le sumamos la mitad del canvas que sería width dividido entre 2 y height dividido entre 2 ahora si ejecutamos y pueden ver que ya los peces están moviendo de una forma más aleatoria ya no se mueven solamente en círculos sino que ahora siguen unas trayectorias rectas que se ven todavía muy artificiales pero que ya se ve mucho mejor a lo que estaba antes así que acá a la posición del ángulo de... de... a la posición del inicio vamos a darle un tamaño diferente vamos a hacer los que se generen por ejemplo entre 300 y 600 pixeles de distancia y pueden ver de que ahora ya se ve mucho mejor lo único es que los peces están moviendo muy rápido así que todavía no se ve del todo natural vamos a aumentarle el radio aquí a los lotos por ejemplo de 120 a 220 y esto se ve mucho mejor porque ya se ve mucho más distribuido en toda la pantalla vamos aquí en el U-Rotate de los peces vamos a agregarle sombras con Drop Shadow vamos a pasarle 5 pixeles 5 pixeles y 10 pixeles de radio de difusidad y le vamos a pasar el color negro nos vamos para el proyecto y pueden ver que ya los peces tienen sombra esto los hace ver mucho más incluidos en el ambiente pero este negro tiene un color no adecuado entonces vamos a cambiarlo por el siguiente por el siguiente valor vamos a cambiarlo por 0.5 nos vamos para el proyecto y pueden ver que eso ya se ve mucho mejor porque los peces ya se ven más incluidos en el ambiente ya no se ven tan artificiales ya tienen como una pequeña sombra en el fondo del estanque pero ahora esto de los quiebres me parece que no está quedando bien entonces simplemente le vamos a pasar un X y un Y el X lo vamos a definir con esta ecuación que acabamos de cortar le vamos a decir LEDX igual a esto de acá y vamos a igualar el X al X y ahora LEDY lo vamos a igualar a un Y que vamos a recibir por parámetros sería con LEDY igual a esto de acá lo único es que en lugar de índice le vamos a pasar una Y y en lugar de quiebres bueno vamos a definir acá una variable que se llama quiebres y va a ser igual a 3 y la Y va a ir hasta menor a 3 digo hasta menor a quiebres y falta adicionarle el Y aquí en el parámetro entonces lo cambiamos y listo pueden ver que esto ya está funcionando de forma correcta y vamos a agregar un loto en el centro con new loto width dividido entre 2 y height dividido entre 2 nos vamos y pueden ver que ahora si esto está funcionando correctamente voy a cambiarle el alfa de dibujar al agua de 0.2 a 0.5 para que se vea mejor bueno por ahí a 0.3 y la velocidad se la voy a cambiar por ahí a 0.5 y ahora simplemente voy a empezar a calibrar las variables para que esto sea mucho mejor ahora acá le voy a agregar un movimiento aleatorio de los lotos por ejemplo en el X le voy a agregar un random que va a ir entre menos 1 y 1 y listo pueden ver que ahora los lotos están vibrando como con el movimiento del agua pero me parece bien que esto lo multiplicamos por 0.5 para que el movimiento sea más tenue y listo pueden ver de que esto está muy bien ya se ve mucho más realista el movimiento de los lotos listo ahora comparen la diferencia entre el primero el primer módulo que hicimos y el segundo pueden ver de que estos dos tienen una diferencia bastante notable esto es debido a las sombras y a los efectos especiales que le agregamos y aparte de eso al movimiento de los peces que ya no es tan artificial así que bueno amigos en esencia esto ha sido el proyecto en sí de esto únicamente el resultado final que yo les mostré en un principio es un poquito diferente porque le ajuste ciertas ciertas variables de parámetro pues que no son que no son tan relevantes pero que hacen que el movimiento de los peces sea más real sin embargo esta es la esencia de lo que es la animación de esto espero que les haya gustado y que hayan podido aprender algo nuevo aquí que todo haya quedado claro y que no hayan tenido problemas de comprensión de funciones así que bueno amigos sin más que decir me despido espero que les haya gustado este proyecto nos vemos en un próximo video y hasta luego un próximo video 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 un próximo video